Música Mire la foto que posteaste, que en ella es un mensaje bien marcado Yo tengo al menú y te vivo muy feliz Tú eres lo mejor que me ha pasado No me dio rabia tampoco dolor Tal vez un ligeros sabor a envidia No me di cuenta, no lo quise ver Por mi se estupide, eso es la perdida Hoy me alegra que seas feliz Conmigo nada más tuvo problemas No supe valorar su amor Le deseo lo mejor Enhorabuena Ojalá que nunca sufra Como sufrió conmigo Ojalá que sea dichosa De corazón se lo pido Y échele bonito a mi hermandad norteña Música Hoy me alegra que seas feliz Conmigo nada más hubo problemas No supe valorar su amor No supe valorar su amor Le deseo lo mejor Enhorabuena Ojalá que nunca sufra Como sufrió conmigo Ojalá que sea dichosa De corazón se lo pido Música Música Música